de amenazas a la democracia del país, a la democracia de Guatemala. Claros ataques que han provenido especialmente de el Poder Judicial y que también involucran el Ministerio Público, entre otros. Aquí conversando acerca del tema, por la vía telefónica me acompaña Raquel Zelaya, ella preside la Junta Directiva de ASIES. Gracias licenciada Zelaya por continuar conversando con la audiencia de primera hora. Yo quisiera aterrizar en una de las presencias internacionales más importantes, sino la más, que es la de Estados Unidos. Se sabe que entre el cinco y el ocho de septiembre está programada una visita del subsecretario de gestión y recursos de Estados Unidos, Richard Berman. También va a ir a Colombia, pero el planteamiento es reiterar el compromiso de la Unión Americana con la democracia del país. Vamos directo a eso, licenciada Zelaya. Estados Unidos, ¿cuánto está pesando ese país en lo que está ocurriendo en Guatemala durante estos días? Y en el hecho de que algunas autoridades del sistema actual, de alguna manera piensen dos veces hacer algo para atacar la democracia, ¿cómo lo ve? Sí, efectivamente Estados Unidos es y seguirá siendo un actor prioritario, fundamental, no le quiero quitar importancia, sino agradecer las declaraciones de la Unión Europea y diversas instancias internacionales, pero por la cercanía y la serie de elementos que tenemos que nos unen con la problemática de migración, de comercio, está de más decir, somos de un interés geopolítico fundamental para Estados Unidos y lo está demostrando con estas visitas, con la llamada de la vicepresidenta, el presidente electo, en fin, no, no cabe duda de que no van a cometer los mismos errores de abandono que usted mencionaba con otros países de la región que han hecho que nosotros cobremos más interés estratégico aún por esas mismas circunstancias. Creo obviamente que ellos también tienen un proceso electoral largo, ya están en las primarias cuando las elecciones van en noviembre del año entrante, pero el interés geopolítico que cualquier denominación de gobierno estadounidense pueda tener sobre nosotros es evidente, creo que lo han hasta ahora sabido hacer, el embajador Pop se retira sin sin haber ningún señalamiento de lo que hablábamos en el bloque anterior de una injerencia abusiva o directa, pero efectivamente hay ahí una demostración de un interés primordial sobre lo que pueda pasar con nuestro proceso electoral que ha llamado la atención tanto a nivel internacional y que lo que esperamos es que no deje de tener ese interés de aquí al catorce y aún después necesitamos esa situación de acompañamiento internacional. Pareciera que no va a perder el interés, eso es lo que se sugiere con la visita de Richard Berman, pero también recordemos algunas de las declaraciones de la semana pasada, concretamente el treinta y uno de agosto, a una cadena televisiva, Brian Nichols, subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, se hablaban de manera creo yo muy directa de los intentos de obstaculizar la capacidad de gobernar de el presidente electo Bernardo Arevalo ya cuando tomara posesión y se refirió también de manera muy directa a las autoridades del Ministerio Público. Licenciada Zelaya, aunando eso a manifestaciones que hay hoy en diferentes lugares del país frente a delegaciones del MP, ¿cómo ve usted los ojos de la comunidad internacional puestos precisamente sobre la administración de Consuelo Porras como fiscal general? Sí, está viviéndose un momento muy muy tenso, están este tipo de manifestaciones, se han creado otras que usted, yo no sé, qué tan fuertes ni qué tan representativas, pero yo no quisiera pensar que en relación al MP con este tipo de manifestaciones, fuéramos a tener una una confrontación que llevara más allá de las consideraciones del 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 Estado de Derecho y del marco legal que rige al MP. Recuérdese usted que por haber hecho una modificación legal muy con nombre y apellido, la situación que vivimos ahora es que la la persona que se desempeñe de fiscal general está muy blindada en sus posibilidades de de remoción. Entonces, puede ser que haya una también porque aquí se está jugando digamos situaciones muy complicadas y hay quienes también manifiestan que puede haber precisamente por lo blindada que está la posición del Ministerio Público, una estrategia de desgaste personal, digamos de quebrar personalmente a la persona, no estoy diciendo matar, sino emocionalmente, porque sí es complicado verse con este tipo de manifestaciones ciudadanas. Yo lo que creo cuando hablamos de la judicialización del tema electoral es donde cómo hacemos para que realmente el Tribunal Supremo tenga la batuta en estos temas, como con la reciente resolución que se dio, que da digamos un retiro al 31 de octubre, porque de otra manera, Luis Felipe, véalo en esa perspectiva, ¿verdad? De una injerencia de que el MP, un juez dice determinada situación y la tiene que aceptar el Tribunal Supremo Electoral, creo que ahí nos tenemos que poner de acuerdo dónde son los ámbitos donde opera el Tribunal Supremo Electoral y dónde entran los juzgados a esas situaciones. Yo solo le digo que se comenta, por ejemplo, que con todos los cargos que el presidente Trump tiene en Estados Unidos y que yo no lo voy a defender ni a decir que es inocente, pero con frecuencia los jueces allá le están fijando fechas de situación cuando él tiene mitines determinados. O sea, esa es una tentación que debemos hacer que se evite y que no es absolutamente solo guatemalteca desafortunadamente. Entonces yo como lo veo, que todo tiene el límite, que ya está la expresión de solicitud de renuncia o de retiro. Retiro lo veo muy complicado, hay año y medio en el desempeño del actual fiscal y yo creo que lo que hay que es tratar de separar lo que venimos reivindicando, que no se judicialicen las elecciones y que tampoco el tema electoral incursione en el tema en el tema judicial. ¿Por qué? Porque en este momento es lo prioritario, que el catorce de enero se logre, que el presidente electo asuma con tranquilidad, que la transición le haya permitido realmente apropiarse de toda la situación interna del gobierno a profundidad y pueda asumir, como quien dice, con riendas en la mano. Me faltó, perdone que mezcle el tema, pero me faltó decirle, que ojalá las personas que integren el equipo de transición sean personas que vayan a tener mucha importancia en el plano político en el próximo gobierno, porque si no, a veces se desgasta el tema de entregar la información a personas que después no van a tener posiciones políticas de influencia. Bueno, ya en el tramo final de esta charla, licenciada Celaya, una pregunta que es como volver a lo básico. ¿Cómo cree usted que lee el mundo, el hecho de que el presidente electo denuncie un intento de golpe en su contra antes de tomar posesión y que constituyentes estén diciendo que quieren evitar que le den el tiro de gracia a la democracia? O sea, son varias cosas que se juntan, que cómo las pueden leer en Washington, cómo las pueden leer en Berlín, cómo las pueden leer en Londres, cómo las pueden leer en Madrid, etcétera. En cualquier idioma que se lea, eso ha sido un detonante impresionante, porque hay que reconocerlo, es en la voz de de un político mesurado, que ha mandado muchas señales de querer dialogar, de entender que va a ser presidente de todos los guatemaltecos, entonces da esa personalidad, esa experiencia internacional, por supuesto que ha sido un detonante que ha fijado más la atención, y lo ha hecho también al interno de Guatemala, porque creo que es una manera muy gráfica de expresar los peligros en que está la democracia guatemalteca. Y una última, licenciada Celaya, ¿Usted cree que Luis Almágaro, si nota que están haciendo una puesta en escena y que en realidad lo están usando a él de alguna manera para que venga a avalar algo que no está bien, va a elevar la voz, ¿lo va a denunciar? Yo creo que sí, porque acuérdese la enorme influencia que Estados Unidos tiene en la OEA, el gran respaldo de uno de los grandes respaldos del secretario Almagro ha sido el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, precisamente hay ahí una vinculación que hace pensar que no se va a poner los antejos oscuros ante situaciones que no ameritan. Pues bueno, licenciada Celaya, muchas gracias por haber atendido esta llamada telefónica. Raquel Celaya preside la junta directiva de SIS. Les deseo una muy bonita semana. Licenciada, gracias por haber estado acá. De verdad, se lo agradezco.